La emergencia nacional por la pandemia del coronavirus ha cambiado nuestro estilo de vida al adoptar medidas sanitarias que no formaban parte de la rutina diaria, pero al parecer también hay malos hábitos que nos pueden poner en riesgo. Guantes y mascarillas se encuentran tirados en espacios públicos como parques, aceras y cunetas. Este tipo de desechos son catalogados como bioinfecciosos, es decir, pueden poner en riesgo a la población y a quienes se encargan de limpiar la ciudad. Una de las principales medidas de prevención para evitar el incremento de los contagios comunitarios es el uso de estos recursos hospitalarios que hoy están al alcance de la población. Pero no es suficiente saber cómo se utilizan, sino también la forma adecuada de desecharlos. Es por eso que la Alcaldía de San Salvador, a través de una campaña de concientización, busca educar a los salvadoreños sobre el adecuado tratamiento de estos insumos. Además, el edil capitalino aseguró que quien sea sorprendido botando las mascarillas o guantes en la calle, será multado. En uno que cuando tengan mascarillas, guantes o materiales de ese tipo para disponer, que los dispongan en una bolsa distinta, con un color distinto al resto de desechos sólidos. Y en segundo lugar, que todas las bolsas de desechos sólidos las saniticen. Esto lo pueden hacer con agua y lejía, y así nos ayudan a cuidar a nuestro personal de desechos sólidos. Salvadoreños que deben salir de sus casas, hacer sus trabajos o para realizar las compras del hogar, se muestran preocupados por esta problemática. Piden a la población ser más conscientes de la situación que atraviesa el país, ya que ese tipo de acciones insalubres pueden ocasionar un revés en las medidas implementadas por el gobierno para contener los efectos de la pandemia. No se sabe si ese material está contaminado. Lo que están haciendo es proponer que se propague más el virus. Lastimosamente no hemos hecho conciencia muchos salvadoreños en ese aspecto. Entre más limpio tenemos aquí la ciudad, pues menos nos podemos contagiar, porque también, verdad, el aseo es necesario, que todos lo practiquemos y lo hagamos. Lo importante es recordar que estos son desechos bioinfecciosos. El mal manejo de estos puede poner en riesgo su vida y la de su familia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.